Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este live que hacemos todos los días desde Match Liberal y lo transmitimos por FNM TV, el canal en YouTube de la Fundación Nuevamente, que nos permite llegar a todos ustedes. De inmediato los invito, como siempre, a que, oh, ya están algunos, a que ingresan a nuestro chat en vivo, tomen sus celulares, porque acá siempre hay muchas opiniones, mira, está también FNM nos está acompañando, siempre hay hartas opiniones, vamos generando comunidad, algunos ya nos vamos conociendo, así que los invito a que ingresen a este chat, se van a sentir muy bienvenidos, ya están acá Alejandro, Santiago, Loreto, Max, hay ya varios amigos. Y también ya está conectada mi compañera de labores, Macarena Vadilla. ¿Cómo estás, Maca? Muy bien, Carlos, ¿y tú? Bien. Estoy bien sorprendido para bien. ¿Cómo? Estoy sorprendido para bien que estás todos los días llegando temprano. Estoy leyendo un libro donde dicen que la puntualidad es demasiado importante, siendo que antes una de mis grandes ídolas, que la tengo por aquí, que una vez me la conocí, me hizo una dedicatoria a Paris Hilton, dice que la puntualidad para las personas que son muy famosas no es tan importante porque hay que dejarse esperar. Pero yo, la verdad, todavía no llego a ese nivel. No, no, no. Tú partiste desde el primer programa llegando tarde. O sea, espera. Cuando llevo unos dos o tres años, había que hacerlo. En la fiesta, en mis cumpleaños, yo siempre llego tarde. Eso está claro. Pero aquí no, no. Aquí todavía no. Cuando me convierta en una estrella un poquito más importante, sí voy a empezar a ir. Sí, cuando llegamos unos dos o tres años de este programa. Sí. Así que llegamos a eso. Maca, ya hay amigos acá en el chat esperando a Diego Dahmer y te cuento... Dahmer, no sé, le vamos a preguntar cómo se pronuncia. Y te cuento que Diego ya está conectado, así que lo vamos a invitar de inmediato. Muy bien. Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Diego. Gracias por estar acompañándonos hoy. Sí, muchas gracias por la invitación. Oye, Diego... Hoy voy a estrenar un video después de esto, así que sí. Ah, viene un estreno después de él. Sí, tuve ayer y hoy estuve editando, así que ya está listo el video después de esto. Justo después se va a estrenar en mi canal. Ah, qué maravilloso. Entonces tenemos que darles un formating a esto. Sí, esperemos que se unan más amigos pronto. Para los amigos que no saben o que no conocen a Diego, les cuento que Diego es un youtuber que tiene bastante éxito. Así que nosotros vamos a mostrar un pequeño compacto de lo que hace Diego. Para que todos se pongan... sepan con quién estamos hablando. ¡Suscríbete al día! Hola, bienvenidos a mi canal, ¿cómo están? Yo hice ya un directo donde hablé un poco de la situación de Cuba, de mi opinión con respecto a las manifestaciones. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, bienvenidos a mi canal, ¿cómo están? Bienvenidos al circo. Realmente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. José, Tonio, ¿Cómo estás tú, Diego? Oye, pero qué gusto estar en tu canal. Entre lo que tú dices es medio irónico, son puras verdades. Entonces, es realmente entretenido ver los videos que has generado. Primero hay que destacar que esta señora tiene una paciencia de oro. Si una vieja me estuviera gritando así en la cara con el dedo, y ahora los zurdos que se hacen los revolucionarios. Revolucionarios, ¿a qué hueón? Si todo el país gira alrededor de ti. Todo el país te beneficia a ti por ser zurdo. En cambio, si eres de derecha, ¿no? Realmente un gusto, ¿ah? Muchas gracias. Muchas gracias y saludos a todos los que están acá y nos vemos en la próxima con otro video. Chao. Chao. Ten bien. Eso es Diego Damer. Oye, pero un aplauso. Muy, muy bien. Gracias, Diego. Oye, nunca habían hecho una compilación, nunca había visto una compilación así como de videos míos, quedé así como, ¿qué es esto? Nunca he visto eso. Me gustó. No habíamos mostrado videos tampoco así en nuestros lives. No, no, no. Lo que pasa es que tenemos dentro de todos nuestros amigos que todos los días nos llegan voluntarios, se pueden decir voluntarios nuevos. Uno de ellos es comunicador audiovisual, así que nos hizo este videito. Uy, qué bacán se ha pasado. Nunca había visto. Muy bueno, ¿cierto? Fue muy bacán. Fue entretenido. A mí no me gusta ver mis videos después que los edito, pero me gustó ver como la compilación. Oye, mira, hay algunos amigos que te dicen que eres un referente. ¿Tú hace cuánto comenzaste con tu canal? El otro mes cumplo un año en el canal. Uy, ya. Poquito tiempo. Sí, en agosto del año pasado empecé y de ahí... Pero es que sí, ¿verdad? ¿Tú hace todo lo que pude? Porque hoy, lo que pasa es que hoy, a lo mejor para nosotros con Carlos, que somos un poco más viejos, un año es poco. Pero para el tiempo de hoy, un año ya es como casi una vida entera, una generación entera un año. Entonces, el crecimiento yo creo que ha sido bastante grande y eso también demuestra que hay un interés por lo que tú haces, por lo que tú estás hablando, porque incluso con Carlos también, nosotros con March Liberal hemos crecido bastante. Entonces, eso es muy positivo. Nos falta mucho. Es muy positivo para toda nuestra fachófera, como le llamamos nosotros. Sí. Sí, porque en realidad lo que yo siempre digo... ¿Sí? ¿Ibas a decir algo? Sí, te quería preguntar. Esto, si lleva un poquito más... O sea, vamos a cumplir recién un año. Comenzó después del estallido. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no lo habías hecho antes? Lo que pasa es que antes del estallido yo no cachaba nada de política. Nada de nada, de nada, nada, nada. Entonces ocurrió y yo tenía muchas opiniones. Y no es que estaba rodeado de zurdos, pero sentía que nadie decía mi opinión o que no podía hablar con nadie cuando ocurrió eso. Entonces empecé en Twitter, cosas así piolas, pero no es lo mismo, ¿cachai? Decir algo en YouTube en un video no es lo mismo que decir algo en Twitter. Entonces dije, ya sabes qué, tengo más tiempo, voy a hacer un canal de YouTube. Porque siempre me gustó YouTube, antes tenía un canal, o sea, era el mismo canal este, pero tenía otro nombre y era como de maquillaje, pero a nadie le importaba. Entonces después dije, voy a empezar a hacer esto. Y un tiempo pensé, dije, ¿qué puedo hacer? ¿Voy a hacer como tutoriales de maquillaje? ¿O hago videos hablando de política? Y dije, de maquillaje hay un millón. Y dije, qué mejor unir las dos cosas y hago todo en uno. Entonces te vas a hablar conmigo, te vas a ir muy bien conmigo, Diego, porque yo trabajo en maquillaje. Sí, Maca, Maca, yo te conocí una vez. ¿Qué? ¿En serio? Sí. ¿Te trabajas en Mac? Sí. Sí. Pero ahora trabajo en una marca mucho más cool. Sí, no, sí sé. Yo te conocí en Mac Punta Arenas, porque soy de acá. Diego, no puedo creer que eres tú. Ahora me acordé. Ahora me acordé que fue cuando fuimos con la Kelly. Sí. Fue un desastre eso. Yo era un desastre. Pero... Fuiste súper, súper cariñoso. Sí, sí, sí. Sí, era yo. Tres, cuatro años. De hecho, fue mi último viaje, así como dentro de Chile, sí, porque después lanzamos el labial con Kel, y después ya yo me retiré. Diego, ¿y cómo lograste? Sí, yo prácticamente igual, sí. Diego, ¿cómo lograste esta unión? Porque tú dices que querías hacer tutoriales de maquillaje y los mezclaste con política. Una cosa súper extraña de mezclarla. ¿Cómo lo hiciste? Sí, o sea, lo que pasa es que yo decía, hay un millón, millones de personas que hacen videos de maquillaje, como con cositas, y yo dije, ya, eso ya está muy repetido, lamentablemente. Puedo tener personalidad, puedo tener estas cosas, pero lamentablemente es mucho. Cuesta mucho lograr algo en ese rubro actualmente. Entonces dije, todavía me gusta eso, no es como que yo lo voy a dejar. Pero, ¿qué pasa si hago videos hablando de las cosas que a mí me importan, pero de repente tengo algún maquillaje chistoso, hago alguna cosa como extravagante, agrego un poco de mi personalidad, porque yo sentía que eso faltaba un poco en este mundo como de la política? A mí no me interesaba porque yo lo encontraba aburrido. Lo encontraba que había como cosas chocantes, y a mí siempre me gustó eso. Entonces dije, ¿por qué no unir ambas cosas que son parte de mi vida? ¿Por qué tendría que callar una cosa y exponer otra? Dije, ¿por qué no las dos? Porque yo, eso fue un punto que yo dije, o hago maquillaje o hago política. Y dije, voy a hacer las dos cosas. Y yo en todos mis videos estoy como con toda la base y todo el contorno y todas las cosas, pero a mí me gusta eso, entonces, así me entretengo igual. ¿Te llegan muchos haters o no? ¿Te parece a mí, entonces? ¿Te parece a mí, pues, Diego? Sí. Con respecto al hate, no tanto, la verdad, sorpresivamente, no. Pero de vez en cuando sí, pero eso viene con el trabajo, así que no me importa. Y yo igual soy pesado para responder a la gente cuando comenta cosas pesadas. Porque igual me entretiene eso, como que me gusta. Si ellos están enojados, yo los hago enojar más todavía. Pero no me interesa, como que no los pesco. Y digo, ellos no me sirven, yo no les sirvo a ellos. Yo les voy a servir a otras personas. Tu público generalmente es votante de derecha, ¿cierto? Los que más te siguen. Sí. Sí. Igual hay gente de izquierda que dice que no comparte mi opinión, pero le gustan mis videos. Ha pasado eso. Entonces, sí. Y la verdad es que gran parte de mi audiencia, por lo que he visto en... ¿Cómo es que se llama? En las estadísticas de YouTube, es gente mayor. Mayor, mayor. De 50 para arriba, 60, 70, por ahí. Entonces, es bacán ver como... Yo igual nunca pensé que le fuera a caer bien a gente mayor, por mi estilo, porque yo no soy como lo clásico que tú piensas de alguien que va a estar hablando de política. Uno nunca se va a imaginar que alguien así como extravagante y con esas cosas va a estar hablando de esos temas. Y a la gente le gusta el mensaje. Y es sorprendente porque de repente yo estoy con un ojo blanco, estoy con un maquillaje, estoy de payaso, y la gente escucha el puro mensaje. Pero ni se fijan en lo otro. Lo otro lo ven como un accesorio y dicen, ah, ya, piola. Pero la gente de izquierda, ellos sí, pues ellos llegan a atacar directo el maquillaje, el pelo, los tatuajes, mi pieza. Ellos critican todo eso, pero el mensaje nada. Pero onda la gente que me sigue, ni les importa. Me han visto todos los looks y les importa el mensaje, no lo visual. Que eso igual es importante para mí. Es súper divertido como ellos hablan tanto de inclusión, de no discriminar, de no tener que atacar al otro. Pero ellos son los que más atacan porque, al menos a mí, a mí me han funado bastantes veces y cada vez que me funan estas personas de izquierda, siempre se van a la parte física, a la parte de la ropa, el maquillaje, a la edad, a donde uno vive. Tratan de ser hirientes. Tratan de molestar. Tratan de ser hirientes. Por eso buscan otras cosas. Claro, en vez de decirte, oye, tus ideas están antiguas, tus ideas son, no sé, no son las que yo comparto. No, ellos te dicen fea, vieja, gorda, chica, no sé, todas las cosas. Entonces, a mí me parece súper, no sé, yo encuentro que es súper positivo, Diego, que hayan personas como tú, que hayan medios como los tuyos. Y por eso, para nosotros es súper, hoy día de hecho, por eso yo me hice estos cachitos, porque ya me desordené. Ayer, el día de diputado, el día anterior habíamos tenido a Arturo Zúñiga, entonces estábamos mucho más, yo estaba mucho más señorita. Hoy día dije, no, ya teníamos al Diego, así que ya nos desordené. Entonces, es rico tener personas como tú que nos acompañen y que nos ayuden a difundir el mensaje que queremos. Sí, yo creo que en realidad me encuentro que es igual faltaba como el soltarse un poco, así como el ser más loco, de repente. Salir del clóset político y salir a hablar lo que uno piensa, defender su idea. Sí. Eso es. Diego, tú siempre, siempre, bueno, decías que no te interesaba mucho la política, pero antes del estallido, decías, eras más cercano, me imagino, a la derecha, ¿o no? ¿Lo decías o no lo decías? O sea, es que ni siquiera sabía lo que era izquierda y derecha, a ese nivel. Ah, ya totalmente político. Cero, porque en mi casa nunca se hablaba, en el colegio nunca presté atención, y no sabía. Lo que sí, obviamente, cuando uno se mete en el mundo del maquillaje, cuando uno tiene 18 y después trabaja en Mac, el mundo es obviamente mucho más progre, se puede decir. Entonces yo estaba metido en ese mundo. Pero yo no sabía que eso era de izquierda. Yo pensé que eso era como lo normal para mí. Pero había cosas que me decían como, Diego, tú tienes que actuar de esta forma y tienes que ir a estos lugares porque a ti te corresponde. Y yo ahí quedaba como, pero, ¿por qué? Si yo no me siento cómodo acá, o sea, yo voy donde yo quiera. Superintestintivo. Diego, entonces, ¿cómo llegaste a tener esta opinión tan marcada para un sector? Bueno, con el estallido yo quedé como, ¿qué es esto? Yo me acuerdo que yo le preguntaba a mis amigos así como, ¿estás bien? Pero yo estaba preocupado por los manifestantes, o sea, por la delincuencia y esas cosas, y mis amigos eran como, no, los pacos, no sé qué cosa. Y yo como, ¿le tienes miedo a los carabineros? Yo como, ¿qué onda? ¿Qué es eso? Yo no entendía eso. Y después dije, ¿qué onda? Yo soy el único que piensa así, ¿qué acaso estoy mal? Y después me metí a Twitter, la ventana al mundo, como yo le digo, y empecé a ver que había gente que opinaba lo mismo que yo. Me di cuenta que esa gente se alineaba a lo que se llamaba derecha, a los que le decían fachos. Empecé a investigar más. Vi los videos de, que yo esto yo se lo dije a José Antonio cuando lo entrevisté, vi los videos de José Antonio Cast en... Candidato, llegó tu hora, donde le hacen como varias preguntas, cosas así con diversos temas. Yo vi eso y dije, ahí está, ahí está, ese es el político que me cayó bien. Sí, sí, fue como... Y desde ahí empecé a investigar más, y yo cachaba un poco de política, pero... por Estados Unidos, que está allá atrás. Que eso, ese por ejemplo, ese es un adorno que yo compré porque sí, y los zurdos lo ven como un mensaje político, así como yankee, y yo como, bueno, es un adorno bonito que compré porque me gusta Estados Unidos. Yo cachaba republicano versus demócratas, pero tampoco entendía que era izquierda y derecha, hasta que lo traje a Chile, y ahí quedé como, ah, ya ok, entiendo, yo creo que pertenezco más a este lado. Y mientras más investigaba, mientras más gente conocía, mis ideas se fueron formando solas. Entonces, como que, porque a mí varias veces para tratar de descreditarme, me dicen que yo soy adoctrinado. Me dicen así como, tú debes ser hijo de militares, hijo de políticos, y yo como, bueno, yo me adoctriné solito hace un año, investigando solo. O sea, tú saliste de la adoctrinación que tienen en el resto. Tú lograste escapar de eso. Yo me eduqué solo en ese sentido. Nadie me enseñó nada de política, nada. En mi familia, ahora me entero que hay gente que está metida en política, pero antes yo no sabía porque no me comentaban de esos temas. No me querían influenciar ni para un lado ni para el otro. Era como, tú haz lo que quieras. ¿No se hablaba de política en tu casa? No, para nada. Para nada. Entonces, y ahora menos. Entonces, eh... Pero tu familia, ahora que ya sabe que tú eres de derecha, que te sientas representada por la derecha, ¿ellos también o no? ¿Los han logrado convencer? A mis papás no les interesa la política. Nada. No les interesa. Y saben que yo hago estas cosas, pero tampoco les importa. Yo un día les dije así como, mañana voy a tener una conversación con José Antonio Gast. Y quedaron como, ah, ya. ¿Está bien? Como, ya. Qué bueno. Y yo ni... Es súper positivo. Es súper positivo porque en el fondo, tu opinión la creaste en base a los hechos, en base a lo que fuiste viendo, a lo que fuiste leyendo solo. Y no es que en el colegio te lo pusieron en la universidad, tus amigos, sino que tú mismo te creaste tu propia opinión. Así que yo de verdad te felicito. Sí, porque fue así súper investigar solo. Como yo ver las opiniones... A mí me gusta ver las opiniones de todos lados. No quise encerrarme en pura derecha y quedar como, ah, ya la derecha. No. A mí me gusta escuchar la izquierda, me gusta escuchar lo que ellos dicen, me gusta ver programas de ellos porque me gusta entender lo que ellos dicen para que yo después pueda responder. Porque yo siento que eso igual es como algo que falla en este sector y en el otro sector igual. Que la gente se cierra y yo encuentro que, bueno, como yo estuve en un ambiente mucho más progre y todavía tengo cosas como progre para algunos, es importante escuchar el otro lado también y decir, ah, ok, este piensa esto. Y yo pienso esto. Tenemos una diferencia. Y eso, así lo hice yo. Como escuchando a ambos lados y dije, ya me gusta más este lado. Y así, así que... Eso que dices tú es súper importante. De hecho, yo sigo a toda esta gente extraña, lo sigo en Instagram, en Twitter. A veces me dan unas ganas de contestarle y mandarlos, pero... Más lejos que a la luna como si fueran estos caballeros ahora, pero me quedo callada. Hasta a veces les pongo like. Pero me gusta escucharlo, me gusta leerlo, a veces me meto a los likes. Porque yo también hacía lo mismo cuando trabajaba incluso en Mac, seguía todas las marcas de la competencia. Así es súper bueno como dices tú saberlo. Porque si uno se cierra, uno cree que uno vive en una burbuja y lo que uno piensa y lo que uno dice es lo único que vale. Y a veces uno tiene que reconocer que hay cosas que ellos dicen que no son tan erradas. Pero lo que pasa... Sí, lamentablemente la mayoría sí. Lo que pasa es que acá, Carlos, acá en Chile están muy cegados. Entonces ellos se van al extremo. Pero tú escuchas en Europa el socialismo, escuchas en Canadá el socialismo. No, no, pero... Y es el socialismo que se ven. Recuerda que estos extremismos también están atacando en todos lados. O sea, el Frente Amplio es una copia del Podemos de España. Entonces, estos extremos están en todos lados. Canadá es un gobierno socialista, pero es un socialismo renovado. No es el socialismo de España, no es el socialismo de Chile, de Argentina. Pero estos grupos de extrema izquierda y progres, como se pueden llamar, están apareciendo, están emergiendo en todos los países, en países que, por ejemplo, no nos imaginamos, donde el comunismo podría tener cabida como Estados Unidos. No lo tenemos. Pero yo te estoy hablando del socialismo más moderno. No, no, no estoy hablando de los extremos, porque aparte les cambian de nuevo. El Frente Amplio, el nuevo... Ni sé cómo se llama el partido de Boric. Nueva... Convergencia social. Convergencia social, claro, dentro del Frente Amplio. Cuando tú escuchas esos nombres de partido, tampoco es como que dices es comunismo, es socialismo, qué es lo que es esta cosa. No, pues lo tratan de disfrazar de otra manera. Claro, si en el fondo Jaue fue uno de los pocos, de hecho acá en Latinoamérica, que realmente se decía Partido Comunista. En Argentina no se llama Partido Comunista. En Perú creo que tampoco se llama Partido Comunista. No, porque el partido de ahora de Perú es un partido casi inventado para esta candidatura. Pero... Ya los maquillan con otros nombres, pero finalmente es de izquierda igual, son ideas añejas de los años 70 y para atrás que no se han visto de ningún lado. Son extremos al final. Sí, Diego, bueno, los amigos acá en el chat están felices contigo, todos te conocían, la mayoría te felicitan y para... Hay un video que a mí en particular me gustó mucho que hiciste, que hiciste vestido maquillado de payaso por la Convención Constituyente. Sí. Y hoy la Convención, o sea, estos últimos días ha dado harto que hablar con el show de esta señora Lincolnado que se le ocurra hablar en otras lenguas para que, no sé, para que el resto no la entienda. no sabemos por qué, cuál es su verdadera intención para perder más tiempo, gastar más plata del Estado. ¿Qué opinas tú de eso? Yo, bueno, vi todos esos videos en Twitter, todas esas cosas, los estoy recopilando para hacer otro video de payaso porque vi el video exacto donde ella habla como su turno y lo dice todo en Mapudungun. Yo no tenía idea que el Mapudungun era como Spanglish porque varias palabras como que no existen en Mapudungun. Igual decía palabras en español. Entonces, yo quedé como, ya. Y después, bueno, obviamente surgió esta polémica con que Tere Marinovich la estaban tratando de funar diciendo que ella era racista por decir de que no se podía hablar en esa lengua. Pero el tema es, la constitución es de Chile y en Chile hablamos español y esta Machi Lincolnao que en primer lugar esa señora no sé por qué está en libertad, todos sabemos lo que hizo, ella sabe hablar español. Entonces, ¿por qué no habla el lenguaje que se habla en todas partes del lenguaje con que va a ser escrito en la constitución? Porque la constitución no va a ser una página en español una página en Mapudungun, una página en Rapanui, no va a ser en cada idioma. Aunque no sabemos ahora uno de un idioma. En realidad, probablemente empiece así como artículo uno, Mari Mari, no sé qué cosa, porque el tema es que yo sí... Tenemos que comunicarnos en algo que entendamos todos. Sería igual como que acá la Maca comenzara a hablar en inglés, yo en Mapudungun y tú, no sé, en el idioma de los Ona, no sé, como... es algo básico, tenemos que comunicarnos todos en un mismo lenguaje. Yo, por ejemplo, sí lo encontré una falta de respeto el que hablen en Mapudungun, porque pueden hablar en Mapudungun entre ellos de repente para comentarse cosas, pero para... cuando tienen que hacer sus diálogos donde comentan un tema o debaten, no puedes hablar en Mapudungun porque tienen que hablar en la lengua que nos conecta a todos, porque sería una falta de respeto que no sea haya un constituyente igual que tenga, no sé, sangre de otro país, que tenga nacionalidad, no sé, italiana, y empieza a hablar en italiano porque quiera, porque eso es su lengua materna porque él nació allá pero ahora es residente acá. Y igual dirían que está malo, está bien, no dirían nada, pero como los Mapuches acá lo están tratando, yo lo que me he dado cuenta, y voy a hacer un video de esto, pero este video YouTube lo va a censurar un montón porque acá se ponen se ponen hueviados de repente con algunos temas. Yo me he dado cuenta que acá lo que están tratando de hacer con los Mapuches es como el Black Lives Matter de Estados Unidos pero con los Mapuches de acá y están intentando en la mañana y son tuit de eso, quieren tener como su George Floyd, quieren tener su logo, quieren tener su momento así como racista y quieren arrodillarse. También un poco como lo que tiene Cataluña en España, quieren hacer, creerse un poquito esto del Estado independiente porque, ¿sabes qué? Mira, yo viví en Canadá, yo viví en Montreal que es la parte francesa de Canadá y ahí en eso, bueno, esa parte en específico se habla en los dos idiomas, inglés y francés, pero la primera lengua es francés. Yo, en lo particular, no sabía ni siquiera decir bonjour, nada, nada, cuando yo llegué no sabía hablar absolutamente nada y obviamente a mí mi ex, bueno, yo me casé con un canadiense, mi ex marido me decía, no te preocupes que tú, donde tú vayas, te van a hablar inglés, es por ley que te hablen inglés, pero la gente más mayor se rehúsa a hablar inglés porque la primera lengua, al menos en Quebec, en Montreal, es el francés y yo les decía, es que no sé, se lo decía en inglés y ellos se rehúsan a hablar el inglés. Entonces, yo ahí, bueno, me sentía súper así como mal porque, no sé, en una farmacia no podía comprar un rameo para la cabeza, por ejemplo, pero después decía, bueno, para ellos, para el señor más antiguo que se siente que su lengua es el francés, que lo aprendió de chico, que se yo, que después el inglés empezó como a ser como ya obligatorio, yo dije, bueno, yo me vine a vivir acá, yo tengo que aprender para ellos. Entonces, no me sentí discriminada ni que, ay, que ellos no pueden aprender el inglés por mí. Entonces, cuando acá, más encima, acá, como dices tú, se está escribiendo una constitución, no es que vinieron acá a un evento con muchos países o que muchos pueblos que se están juntando. Entonces, cuando llaman discriminación a la Tere Marinovich, que le dice a ella que es discriminadora, entonces, después la llaman senófoba o racista, considero que se están yendo al extremo y están escuchando más odio entre las personas. No sé si te fijaste la cantidad de mails y de mensajes que le han llegado a la Tere, incluso de influencers como el Neven Illich, que yo lo conozco personalmente, pero se me cayó la forma en que le escribió a ella porque de verdad no concibo que tú le digas a una persona ojalá te mueras, ojalá te reencarnes de lo peor de lo peor. Hay que destacar eso, Maca, Neven Illich es una persona, bueno, hijo de otro señor que se llama Neven Illich, que fue director del Comité Olímpico, que tuvo un cargo de autoridad. Su hijo fue el que le envió este mensaje a Tere Marinovich, que también tiene el mismo nombre, insisto. Él ha tratado de ser cantante, ha tratado de ser rostro de televisión, ha tratado de ser muchas cosas, ninguno de los resultados. Entonces, parece que esa largura de su propio fracaso le hace enviar estos mensajes que no tienen pero ningún sentido. Uno se pregunta a esta persona si realmente está pensando. Y espérate, es un influencer y yo te lo digo porque lo conozco, lo conozco personalmente, es uno de los mejores amigos de aquel Calderón. Lo conozco porque también trabajé con él para Mac. Es una persona llena de privilegios. De hecho, mira, mira, mira la influencia que voy a contar. Yo le escribí una carta cuando yo trabajé en Mac para que le dieran la visa de artista. en Estados Unidos. Ni siquiera se la dieron. Porque nunca ha sido artista. Pero no se la dieron. Ni siquiera se la dieron. Este niño de verdad que tiene muchos privilegios. Ha tratado de ser pero así ya por todos lados, cantante, actor, qué sé yo. No lo ha logrado. Yo no sé si su voz tan grande. No sé. Pero decirle a una persona que ojalá se reencarne lo peor, ojalá se muera, creo que eso, eso, yo creo que ya es de una más. Lo retrata a él de cuerpo entero como una persona que ni siquiera se podría llamar persona, alguien que le desea eso a otro. De verdad. Lo que queda peor acá es él. Pero me gustó que lo desenmascarara porque a mí de verdad los influencers hoy día están tan sobrevalorados y esta persona igual por algo nunca le ha ido muy bien. Pero se nota el tipo de gente con el que se rodea, dónde está y mucha gente ojalá se empiecen a dar cuenta cómo son de verdad estas personas y que ojalá también empiecen a afunarlo a él también porque no pueden tratar así una persona por uno por decir algo que es totalmente válido. Decir respetémoslas ahí está el índice. De él le estamos hablando estamos hablando de Neven Illich hijo porque existe también insisto otro Neven Illich que fue director del Comité Olímpico. Recuerden que Neven Illich en su intento desesperado en su intento desesperado por ser cantante incluso su papá le dio le dejaron que él fuera a cantar la canción oficial de los juegos sudamericanos recuerdo o de alguno de estos juegos porque ha sido la única manera de que Neven Illich pueda intentar tener una carrera artística un chico con cero talento hizo unas canciones con Kel Calderón o sea ese es el nivel de artista del cual estamos hablando una persona que hace unas canciones con Kel Calderón no es un músico ni un cantautor claro lo auspicie con Mac porque era amigo de Kel Calderón que en ese momento era nuestra embajadora pero por eso me molesta porque una persona con tantos privilegios una persona que ha intentado por todos lados vivir en Estados Unidos porque ni siquiera ha querido vivir acá que además cuando Kel lanzó su labial bueno pasaron muchas cosas él avalaba muchas cosas negativas que hizo Kel y de cómo trató muchas otras personas mal entonces que hoy día él venga a decir como a tratar así a Tere Marino me parece una bajeza pero así y no y de una de una falta o sea un cara de perdón que lo diga pero de un cara de rajismo por favor o sea cuando cuando te pueden desenmascarar pero así es que yo creo Maca para cerrar el tema que no hemos dejado hablar no hemos avanzado de verdad que yo al igual que la Maca me dio una rabia cuando leí ese mensaje porque insisto una persona sin talento apitudada que ha tratado de ser famosa que no le resulta además envió un mensaje que tú dices oye este mensaje se lo está enviando a Hitler a un asesino a un psicópata no le está enviando un mensaje a una persona que dijo algo de total sentido común oye por favor hablemos un idioma en el cual todos nos entendamos y por eso recibió ese mensaje de Neven Illich que te mueras que ojalá te quemen la casa no sé qué cosa una sarta de estupideces por culpa tuya todos somos por culpa tuya todos nos agreden no, no estamos hablando de la Vesta estamos hablando de Neven Illich no, no estamos hablando de Vesta ni siquiera la hemos nombrado Vesta en algún momento fue Miguel oye Diego en todo caso hazte otro maquillaje más distinto más divertido así ponte no sé hazte otros colores así cuando te maquillas de payaso para el próximo video si siempre le estoy agregando como un detalle nuevo en cada uno porque el look ya se está volviendo como bien icónico partió como el Joker un poco quería ser como Joker Pennywise y después lo voy transformando un poco en varias otras cosas que he hecho entonces ahí lo voy mezclando para que se empiece a transformar como en un ícono tuyo pero que le pongas así como algo distinto cada vez que hagas el video lo cual es muy muy entretenido sí no, y mira con respecto a lo de lo influencer este influencer a mí me impresiona como porque tal y como dicen ustedes el mensaje podía haber sido así como oye no estoy de acuerdo con lo que tú dijiste oye estás diciendo puras weas eres tonta cosas así porque la gente así te puede tratar de repente por tu opinión que es valio la gente te puede decir oye eres un tonto pero ya decir esas cosas a ese nivel eso ya va no sé ni siquiera en qué estado mental lo esperarías de repente personas que pucha que a lo mejor no tienen el nivel de educación a lo mejor pero este niño sí la tenía sí entonces oye que hay un dato también que los amigos dicen que el Mapudungun solo oral no tiene versión escrita y eso es cierto el Mapudungun no tenía un alfabeto el Mapudungun hoy día Elisa Longpun no lo escribió no pero lo que va a ser más que el que lo ocupan con el alfabeto que ocupamos nosotros es decir se transcribe como se escucha ¿me entiendes? cuando llegaron los españoles aquí los Mapud simplemente lo hablaban de la forma que ella lo escribió así mismo se pronuncia claro ellos ocupan nuestro alfabeto para escribir su lengua ya volviendo a ese tema de inicio es una falta de respeto yo encuentro cuando hablan en Mapudungun así como decía yo en el hemiciclo no sé cómo se llama su cuestión más distinta porque la idea es que todos entiendan obviamente esto no es la ONU donde tienen personas de cada país y todos están como con esos traductores esto es Chile te demoran a mí me contaban que se demoran cerca de 20 minutos en los 4 o 5 minutos que interpelan o que hablan en estos discursos se demoran más o menos 15 o 20 minutos en traducir en que los otros escuchen porque además hay personas que están vía computador vía Zoom que no tienen el mismo internet entonces como dices tú no están en la ONU con traductores instantáneos o no están como en la en la ceremonia de los Oscars que también tienen traductores instantáneos chiquillo pero no solamente porque el inconao es la que está pidiendo traductor pero para que sigamos avanzando porque mira ya llevamos más de media hora nos quedamos pegados con el tema de Neve Milich no solamente están pidiendo traductor porque es Tingo que parece no sé si es primera vez que trabaja yo creo que sí ha trabajado otras veces pero está reclamando que llevan dos semanas de trabajo y no les han pagado entonces no hay plata para la población claro yo no sé en qué trabajo te pagan a las dos semanas porque siempre uno trabaja un mes y ahí te pagan ¿o no? sí pues de repente un mes una semana ahí recién se ve como el pago no sé si a lo mejor en los cargos públicos Carlos tú has estado en cargos públicos a lo mejor pagan ahí al tiro no sé no de hecho al revés por la toma de razón de contraloría cuando uno ingresa al servicio público a veces pasa dos o tres meses sin sueldo eso es así pero él está diciendo que no tienen para comer almuerzo él entonces prefiere ir a estar con su hijo yo de hecho puse una historia que le pedí al caballero váyase con su hijo se lo pedí por favor porque está está estando ahí Diego ¿qué pensáis tú de todas estas de todas estas exigencias ahora? estoy pensando para mi nuevo video después de eso estoy recopilando información con todas las cosas pero o sea lo que pasa es que me da risa porque tanto que querían cambiar su nueva constitución tanto que querían el hacer este show y esta cosa que querían trabajar trabajar pero no han trabajado ningún día y de verdad yo digo o sea ¿para qué le estamos pagando? yo digo ¿para qué le estamos pagando? su sueldo que es altísimo y más encima con todas estas exigencias que querían estas cosas para el COVID que querían estas cosas de ay que no sé que el internet no se escuchaba bien acá que necesitamos las pruebas que necesitamos traductores para los mapuches es como bueno si quisieran yo dije en un video si quisieran hacer una constitución si de verdad estuvieran tan metidos en eso ellos estarían en un gimnasio gigante sentado en el piso con lápiz y escribiendo ya esto ya esto ya así de verdad trabajando pero no lo hacen entonces es una vergüenza como piden tantas cosas de Stingo más encima ¿qué andan diciendo esas cosas? es como es excepcional y si quiere estar con su hijo que vaya con su hijo si igual puede estar con Zoom con la cuestión que esté con su hijo al lado con Zoom ahí hablando sus cosas de constituyente claro es bien decepcionante como dices tú Diego nosotros sabíamos que ellos tenían malas ideas para escribir una nueva constitución pero pensábamos que al menos si la querían escribir o iban a dos claro resulta que ni siquiera eso no quieren trabajar están estirando esto no sabemos con qué intenciones bueno algunas teorías tenemos que quizás parece que lo quieren alargar para encontrarse con el nuevo congreso y que el nuevo congreso le entregue más poderes pero está siendo muy evidente esto de que no quieren trabajar todos los días encuentran un problema nuevo para no trabajar bueno hay gente que dice que la constitución ya está escrita supuestamente que es una teoría que yo igual creo entonces que estos están haciendo show nomás que van a hacer el show el show el show que van a pelear que van a hacer cositas bla 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 y que después mágicamente pum ahí va a estar la constitución y bueno obviamente esto depende de qué presidente salga porque si hubiera salido halfway que gracias a dios no salió imagínate sacan el fue hermoso imagínate sacan el plebiscito de salida porque eso podría ser una opción esto imagínate qué presidente sale y después dicen no no va a plebiscito de salida porque esta constitución a mí me gustó y nosotros la vamos a aprobar porque hoy día para nosotros es factible pero si sale alguien que no que no deje que exista este plebiscito de salida hasta acá llegamos con esa constitución que tú dices que puede que esté escrita sí en cualquier momento va a salir va a sacar Atria va a abrir la mochila y decir yo la tengo acá la impresión y pasa aquí ya está mitad mapungún mitad español oye pero lo que dice nuestra amiga mira lo que dice abajo dice pasa suspendida la sesión te da esa impresión a ti Diego igual y bueno que no sé si los liberaron pero que se habían llevado presos a dos constituyentes de la lista del pueblo también un día los fueron a buscar otros constituyentes con los mismos papás así como ya hijo venga los vamos a sacar ahora a mí me da risa que en ¿cómo es que se llaman estas cosas? en Twitter decían así como que flyte que los constituyentes estén detenidos o sea pero es que ¿cómo pueden hacer eso? y me da risa porque la gente decía pero la libertad no incluso había un video de una mujer que estaba grabando la detención y decía él es constituyente no te lo puedes llevar detenido y es como bueno después el otro llegaba y decía yo soy el vicepresidente de la convención constitucional así que tú los tienes que liberar y es como yo sabía que si les daban un poquitito de poder a estas personas iban a volver locos y lo están haciendo o sea están demostrando todo lo que uno dijo en los videos anteriores en las parodias y en las cosas que yo dije lo están demostrando entonces es como me están dando la razón pero igual da vergüenza o sea ¿cómo es posible que gente así haga tanto show? pero es que de verdad que no lo de Baza de Jaime Baza creyéndose con un poder no sé de dónde diciéndole exigiéndole a los carabineros que liberen a estos dos constituyentes por el único motivo de ser constituyente o sea eso los convierte a ellos en personas que están por sobre la ley tienen poderes tienen poderes acuérdate si estas personas son que mi dios me dice ¿ah? si que mi dios me dice un amigo son iluminadas a mí me da risa cuando los de la lista del pueblo principalmente ellos decían que estaban en contra de los políticos de los que abusan de poder de los mismos de siempre de los que piden cosas beneficio y estos están pidiendo beneficio pero cada día piden cosas más entonces es como ellos decían que odiaban a los políticos entonces quieren ser constituyentes pero los constituyentes son políticos entonces actúan como políticos o sea desde el día uno que están actuando como políticos ahí entonces no sé a mí me da me da vergüenza y me da lata por los constituyentes como la Tere los que quieren hacer la pena básicamente Marcela Cubillo los que quieren hacer algo me da pena por ellos porque están ahí aguantando un show ahora que los mapuches no sé quiénes más ofendieron porque los constituyentes de derecha tenían la bandera chilena la bandera la bandera o sea cómo te va a ofender la bandera supuestamente la bandera es heterosexual escuchaste eso Diego nuestra bandera tiene heterosexual sí eso es lo que decían porque ahora todo tiene sexo incluso toda la bandera la bandera es heterosexual ahora hay que usar una bandera homosexual o una bandera binaria o no binaria no binaria no sé el tema es cómo llegan ellos de rayo me pregunto cómo llegan ellos a esa conclusión cómo ellos saben que nuestra bandera es heterosexual no sé dónde tienen el sexo las banderas para verselo para saber si la de otro país también es heterosexual o no sé si es transexual la bandera de al lado uno hablaría por ejemplo por los colores que uno siempre dice así como los niños rosados o sea los niños celestes y las niñas rosados uno diría ah ahí te creo por ejemplo una vez yo me acuerdo que vi a mi hermana que está viendo esto le mando saludos y a su marido y estaba mi hermana con una polera rosada y su marido con una polera celeste yo le dije uy qué heteronormativos que son porque están como con los colores que le corresponden ¿pocachai? entonces no entiendo blanco azul y rojo es como son colores primarios y todos los muchas banderas tienen ese color Francia y Estados Unidos Inglaterra y no se hacen con la intención de tener sexo lo dijeron vamos a diseñar una bandera que sea heterosexual no se hacen con esa intención entonces que ellos ahora después de 200 años vengan a encontrar que la bandera es heterosexual es raro por eso insisto ¿cómo logra uno no solamente de una bandera de un objeto X ¿cómo uno logra saber si es heterosexual si es del patriarcado ¿cómo uno logra saber de un objeto inanimado? Carlos hay que decir ahora periodista periodiste o periodisto y bueno en la misma constitución no sé si han escuchado que de repente dicen bienvenidos a los constituyentes y las constituyentes y les constituyen y no saben cómo decir o dicen las, les y les niñes y les adolescentes y no saben ni hablar y es como las y los macuches él dice a sí mismo yo estoy muy contenta de estar esta mañana acá con ustedes sí yo no lo entiendo es un lenguaje muy confuso yo que estudiamos periodismo me parece como que todo lo que bueno lo que me acuerdo de la universidad ya se me me confundieron en completo lo único bueno es que van a cambiar el lenguaje cambiar la bandera todo entonces como lo bueno es que la RAE todavía no acepta todas estas cosas todas estas palabras terminadas en E así que si uno quiere escribir algo y guiarse por las reglas de nuestro idioma no tiene que terminar ninguna palabra en E o sea solamente las que terminan en E pero acá en Chile constituyente claro había algunas que decían constituyenta constituyenta escuché yo el constituyenta Diego otro de los temas que queríamos conversar hoy día porque ya nos queda poquito tiempo esto que pasa con Yanna Proboste Yasnaka que ayer ayer ya la terminamos de bautizar con el diputado Alessandri como Yasnaka ese Yasnaka Diego si lo quieres usar es por es por Yasnaka por los Kirchner de Argentina porque ella tiene como ideas populistas como de populismo argentino entonces nosotros pensamos tenemos nuestra teoría de que convertirse en presidenta va a ser una especie de Cristina Fernández entonces por eso la llamamos Yasnaka ¿a ti qué te parece Yasnaka te gusta como candidata o no? Mira como yo te había dicho antes en el chat yo soy lo que pasa es que yo conozco de política yo hasta el día de hoy sigo conociendo cosas entonces yo a ella solamente la ubico por algo de educación así para ser 100% honesta porque no voy a decir por unos millones que se me he perdido yo no sé nada lo ubico muy poco eso nos gusta nos gusta como la opinión que tú has sabido ahora porque eso es lo importante sí o sea yo igual tengo que investigar sobre ella porque voy a hacer ahora que va a anunciar oficialmente su candidatura voy a investigar para hacer un video sobre ella obviamente entonces voy a tener que investigar todo pero lo poco que sé de ella es que es como yo le digo a muchos políticos son como irrelevantes como que no tienen mucho no causan noticia no hacen trending topics no son llamativos para los jóvenes no son llamativos para las nuevas generaciones son como ella es literalmente como un político de siempre ¿cachai? como los políticos de siempre lo que sí sé es que ella ha robado anteriormente y no sé cómo va a ser su campaña igual me interesa ver eso yo creo que cuando haga video de ella va a ser cuando vea ya la campaña el video la franja porque eso es como lo que a mí me da como una perspectiva de ah ok esta persona es así por eso yo por ejemplo esperé para hacer un video de Jawe cuando él hizo su franja yo tenía ideas de mucho antes pero yo quería ver su franja presidencial y ahí dije ya ahí voy a atacar porque quise ver esto y esto y ahora con ella va a ser lo mismo tengo nociones de un poco de ella pero nada así como relevante como que no la escucho y es como pero ahora yo sé que va a empezar a hacer ruido hasta noviembre entonces hay que investigar porque tiene que hacer mi tarea y buscarla sí pero de por sí no no sé o sea yo encuentro que es de esa como izquierda centro izquierda que le dicen pero es izquierda y populista siento que va a ser como una versión moderada de las giles como o sea moderada pero no tan loca a eso me refiero pero igual va a ser populista es súper interesante lo que tú dices bueno uno que lo encuentro súper bien que no quieras opinar de alguien que en realidad todavía no has investigado lo suficiente pero por otro lado dices que tú la relación es como con la vieja política como que no la ves atractiva para el votante joven y eso es súper interesante porque desde el Frente Amplio hoy día creo que fue Grau que señaló en una entrevista que creía que Jasna Proboste no tiene muchas posibilidades frente a Boric porque el votante joven por ejemplo como de tu edad no la conoce o la relaciona como con la concertación la relaciona como con corrupción como vieja política y a ti te pasa lo mismo en cambio Boric como es nuevo aunque se mande cagazo y se ha mandado cagazo y yo los voy a reunir todos para mi video sobre él es joven entonces la gente es como ah él es joven él es nuevo caras nuevas aunque ni tanto porque igual hay mucha gente de izquierda que él lo desprecia porque dicen que él es un amarillo dicen que él es de derecha hay gente que dice eso sinceramente entonces es complejo a Jasna no sé no sé yo encuentro que con los jóvenes no creo que le vaya bien sinceramente no creo que vea así como un grupo de jóvenes por Jasna lo veo difícil también hoy Carlos lo dijo Francisco Vidal Francisco Vidal dijo que Jasna bueno él es del PPD entonces obviamente está apoyando a a a Narváez claro entonces él decía que Jasna tenía un desafío muy grande porque en el fondo ella iba a tratar de tomar los votos de Boric pero en el fondo ya la ciudadanía había tomado su decisión con Sitzel y Boric que era una política supuestamente nueva renovada con gente entre comillas nueva y Jasna Proboste era de la política antigua de una DC antigua de una concertación antigua y la gente que fue a votar fue mayoritariamente joven que no la conoce como dice Diego entonces él dijo el mayor desafío de Jasna Proboste es que la conozca el votante nuevo y entonces ahí en el momento como que no me hizo mucho sentido pero ahora que Diego lo dijo me hizo sentido lo que dijo a mí me hace mucho sentido es que sí lo veo yo pero todo depende esa es mi perspectiva como alguien que no está muy metido en la política pero tiene todo el sentido por algo las 3 millones de personas que votaron la mayoría se unieron a una política supuestamente más nueva como el rostro más nuevo hay una generación de políticos que jubiló el domingo y yo yo creo que si Jana Proboste hubiera estado en la papeleta el día domingo ella también habría formado parte de esos políticos antiguos que iban a jubilar o sea si nosotros que representan el político clásico como dices tú exacto como Diego imagínate que hubiera estado este domingo en la papeleta Jana Proboste y tuvieras que hacer con todos los que están en el voto un grupo de nuevos rostros y de rostros antiguos yo creo que Jana queda en los rostros antiguos ¿no? sí sí porque uno se acuerda de ella ella fue algo de educación ¿cierto? sí fue ministra de educación y fue instituida por una pérdida de millones trillones no sé qué cosa sí yo de lo del votante joven que no cacha mucho yo me voy informando con el tiempo pero yo sinceramente creo que ella el voto joven se le va a hacer difícil porque más encima buscándola al tiro te sale hay una cosa sí que es falsa que yo lo voy a decir en el video que haga de ella cuando la trataron de unir con el MIR creo en una foto eso fue un photoshop yo igual lo quería usar para un video pero yo siempre investigo al máximo todo para no poner algo de mentira eso era un fake pero yo creo que unirse al MIR creo que son todos los proyectos que ella ha presentado en el senado y donde donde está siempre siempre al lado de uno de sus grandes amigos que es Alejandro Navarro eso creo que es peor que mostrar la foto del MIR mucha gente usaba eso como para tratar de bajarla pero yo dije a ver esto y lo investigué un poquitito y era fake visualmente es como mostrarla al lado de Fidel Castro casi pero yo creo que estar aliada a Alejandro Navarro un personaje pero que es ultra izquierda creo que eso hizo un video de él si eso la perjudica más Diego si no hay Navarro es que con que yo haga por ejemplo un video lo peor de Chile un personaje que da asco da asco mirarlo pero si yo hice un video de lo peor de Chile Alejandro Navarro te recomiendo ir a verlo porque en ese video yo muestro como toda su el de la Yasna puede ser ella es amiga de Navarro listo chao literal Diego y recuerda también Yasna ella ha presentado tres veces un proyecto en el Senado para expropiarnos nuestros fondos de pensiones básicamente la señora Yana Probost ha presentado tres veces un proyecto con distintos nombres cada vez para ver si es que pasa pero siempre con la misma intención de expropiarnos todos nuestros fondos de pensiones más que expropiarnos robarlos así que creo que tienes que hacer algún video de eso incluirlo ella es de las de esas mascarillas amarillas del no más AFP esas cositas así que si no yo con eso ataco harto porque eso sí que es una reforma que yo por ningún motivo yo acepto ni apruebo yo he hablado ya varias veces de los fondos previsionales de que eso tiene que ser personal individual capital único personal todas las cosas nada de colectivo nada de expropiar nada de repartir es de uno y es de uno y chao no mira para el lado entonces políticas como ella por eso ella es de las mismas de siempre entonces eso es lo que se repite con ella porque todos los otros candidatos por ejemplo ahora igual el video que voy a subir después de este directo justo después de esto es sobre las elecciones yo reacciono a todos los candidatos y digo mi opinión y se me olvidó mencionar pero es que en realidad están como el doctor Phile este que salía en la red es igual va de candidato entonces es igual se va a llevar unos votos de gente joven puede ser gente que veía la red y le gustan las teorías y escuché que muchos otros incluso hasta dicen que Char puede sí a él lo menciono en el video porque Char va como supuesto candidato de la lista del pueblo porque él ahora es independiente pero él era el frente amplio pero sí hay muchos nombres en realidad Pamela Giles parece que ya salió de la carrera parece que ya salió ella quería ser senadora y su pareja quería ser diputado los dos ahí viviendo en el estado creo que ya ya registraron los nombres de como gilesenadora.cl por ahí se enteró la prensa eso lo puse igual lo puse igual en un video donde sale como el pantallazo del dominio que registraron los dos para salir eso porque ella ya se dio cuenta que en la presidencial ya no tenía peso o sea en mi video yo igual pongo eso cuando ella se burló de Boric de que no iban a juntar la firma y puta ahora Boric con un millón de votos aunque varios de esos votos fueron votos estratégicos eso hay que decirlo 100% pero esa estrategia yo sí escuché de algunos y yo yo no pude votar porque yo estoy militando en el partido republicano no hago nada por el partido pero estoy militando tengo la firma hace mucho hace muchos videos o sea es que no los hago como parte del partido ah no pero realmente aportas a difundir las ideas entonces igual está ah sí aunque igual tenemos como ideas ideológicas se puede decir que son diferentes pero yo en general lo hago más que nada por el apoyo a José Antonio para la campaña presidencial que yo voy a apoyar y entonces yo no puedo ir a votar pero yo spoiler que voy a decir en mi video próximamente o sea en el video que se estrena ahora yo dije que yo iba si yo hubiese ido a votar como independiente yo hubiese hecho el voto estratégico por Boric 100% para sacar a Hadwell yo lo hubiese hecho porque ninguno de los cuatro de Chile Vamos me tincaba como para decir voy a votar por ti yo hubiese hecho el voto estratégico para sacar a Hadwell no fue necesario al parecer porque ya salió solito pero yo hubiese hecho eso y escuché de algunos que lo hicieron no les gustó haber hecho eso se sintieron así como sucias por votar por Fran pero yo tengo amigos o sea no hartos pero un par que de hecho yo les decía que fea la palabra pero les decía se prostituyeron y les mandaba la foto ahí está tu candidato ahí está tu candidato o chino les decía nosotros no yo le iba a hacer así como listo ya para que salga el otro y lo logramos ellos se sintieron bien después porque yo les decía si llega a salir Hadwell y perdiste tu voto yo te bloqueo les decía a los dos o tres que me dijeron y después me decían ya bueno no importa pero acá es hermoso que Hadwell no haya salido así que no me importa haber votado por Boric así que bueno cumplieron el objetivo que era lo que querían yo te preguntaba porque quedó instalada la duda de que si Boric ganó o no ganó con votos de Kass con votos de derecha con voto anticomunista y por lo que hemos ido viendo nosotros desde que ocurrió la elección preguntamos todos los días a los invitados le preguntaba a nuestros amigos y uno pregunta también a su familia y todo y la verdad es que son varios son varios no es una cosa así como que como que no aprendió hay harta gente que fue a votar por Boric y que no va a votar nunca más por Boric es que fue un voto estratégico porque era una oportunidad única para sacar que yo pensé que Jado iba a arrasar así como mal yo estaba preparado yo ni vi ese día el conteo yo estaba como no va a ser Jado y la Bin ya chao y cuando vi los resultados que de verdad me sorprendí nunca me imaginé que iba a pasar eso o sea yo dije como mi escenario ideal sería como Sichel de los cuatro y como es que se llama este y Boric porque yo encuentro que Boric va a ser fácil sacarlo en los debates ahí lo ah perdón mi Apple Watch está hablando entonces yo dije ya que sea Boric porque esto lo vamos a poder sacar en los debates porque debatiendo él por ejemplo al lado de todos los otros candidatos este se va a hundir entonces en ese sentido quiero ver eso Jado es más complejo porque él es confrontacional es enojón entonces yo decía ya y cuando vi los resultados de verdad que me sorprendí porque nunca me imaginé que iban a ser tantos votos pero yo estoy seguro que gran parte de esos votos por Boric fueron no tan solo gente de derecha sino gente que no quería al comunista entonces el llamado voto anticomunista que despertó con Jado y que despertó yo creo que también con lo que sucede en Cuba eso como que nos hizo despertar tú has hecho también videos sí en realidad sí sí lo de Cuba yo encuentro que fue milagroso o sea milagroso por ellos para que ojalá ellos se puedan liberar de la dictadura comunista y milagroso para el resto del mundo de darse cuenta que el comunismo no y acá teníamos en la puerta un comunista entonces ya por lo menos dijimos que no eso igual no quiere decir de que a lo mejor en el congreso van a llegar más comunistas o que Boric es comunista o que todos estos son comunistas pero por lo menos ya no tenemos al que lo tiene de nombre así como yo soy Jado voy a expropiar todo y voy a tener una ley de medios con la cual yo por ejemplo si salía Jado yo sinceramente me iba a ver obligado a irme del país al tiro y hacer mi canal desde otra parte porque a mí me lo iban a censurar obviamente por todos estos canales fundación nuevamente chao imagínate por la ley de medios match liberal igual chao entonces al menos cuando vi cuando vi el que perdió yo quedé como ya un poco más va a haber un poco más de Diego Dahmer así que es como ya menos mal por lo menos Diego más que estamos llegando ya al final de hecho ya nos pasamos hoy día nos entusiasmamos mucho con el tema de Nevenilich ahí perdimos mucho tiempo la verdad que da impotencia leer lo de Nevenilich entonces por eso perdimos tiempo amigos discúlpenos que es no haber perdido tiempo con ese tipo sí no valía la pena perder tiempo en una persona que escribe tamaña estupidez a una mujer simplemente porque no concuerda con su opinión por eso Diego porque no es mujer feminista hubiera sido al revés sí te vamos a invitar de nuevo Diego yo feliz fue súper entrete la conversa fue súper entrete igual porque yo la había sí pues yo te había dicho cuando hablamos antes de que por ejemplo tú me has hecho lo de Jasna yo dije ay pues yo no cacho mucho de ella pero ahí ya es como es como es eso nomás hablar y si uno es ignorante con respecto a un tema uno es ignorante ¿qué tal tú no aprendes? estamos como idiotitas somos eruditos de repente Carlos vamos a hablar de esto la otra vez hablamos del Royal Timinero dije Carlos yo con suerte he leído los titulares del Royal Timinero no hay que tener miedo a decir cuando uno no conoce un tema de hecho el mismo tema del Royal Timinero invitamos a Nicolás de Hayek Labs que ellos son muy cabezones saben mucho y le dijimos con la magoya no cachamos nada explícanos entonces no hay que tener miedo a eso y efectivamente tú me dijiste todavía de Yarna no sé mucho pero igual queríamos tocar el tema y fue súper interesante saber que alguien de tu edad no sabe de ella es muy positivo que tú nos digas que no sabes porque quiere decir que alguien que está metido en esto y no sabe en profundidad entonces hay muchas personas que no lo saben sí aunque yo ahora me voy a encargar de estudiar eso y de hacer el video lo peor de Chile ya es Naka para comentar un poco todos sus escándalos y esas cosas cachai y como que la gente se informe de quién es que debe estar con harta con harta venganza eso eso nomás te voy a decir con harta gana de venganza sí ya estamos terminando oye espérate va a sacar unos fotitos estoy derrosado Diego sorrillo y de repente soy muy muy seco Diego ojalá que nos pueda yo no tengo tanta ropa rosada pero me encantaría tener porque yo quiero hacer así como los miércoles usamos rosa pero no tengo tanta ropa rosada yo igual yo por eso la tengo de fondo de portada en mi canal de youtube obviamente sí Diego estamos súper pasados espero que ojalá te podamos tener de nuevo así que un gusto obvio sí chao Maka igual chao Dieguito un abrazo te voy a escribir de mi instagram ¿ya? ya ok perfecto un besito cuídense gracias por todo chao chao y yo aquí me quedo solito únicamente para terminar y bueno como estaba leyendo ahí en los mensajes algunos dicen está bien ser ignorante pero hay que estudiar siempre lo hacemos amigos siempre estamos estudiando así que no se preocupen somos eternos estudiantes pero también cuando uno estudia más uno sabe cada vez que es más ignorante aún el que más estudia se da cuenta de aquello chao chao amigos